qué tal chavales como estáis de vienda que modem warfare 3 está buscando partidita para jugar y grabar un vídeo así que muchos de los dos me habéis pedido que grabar un vídeo de modem warfare 3 y lo suba al canal pues yo de mientras voy a hacer la cama que no está hecha sin que mientras puede que busca partida porque lleva ya por lo menos tres minutos más tiempo a medida hasta decirme y todo pues voy a ser la cama chavales y mientras que os voy contando algo no sé si se escuchará mi vota aquí está en mi cama vale coche de los simpson a tope estaréis preguntando y decir bueno ser vamos en la cama de mientras de mitad mucha partida correcto compañero voy a hacer eso así que bueno chicos de mientras que os voy a contar vale una cosa importante la cual me habéis preguntado donde todos directos muchas veces me habéis preguntado millones y millones de veces la cual o la vía responder mientras que hago mi cama chicos por cierto hacer la cama es importante es un pequeño gesto que ayuda mucho aunque yo la verdad es un partidario de la cama básicamente porque luego al día siguiente me voy a acostar pero al día siguiente no después para la noche me voy a acostar la hora de 16 vale es una cosa que bueno está hay una trifulca en mi cabeza de hago la cámara pero bueno vamos a hacerla porque no y así de mientras pues nada os explico esto vale ya sabéis chavales que estoy grabando a no sé ni qué día es hoy tío aquí estamos hoy a dos de agosto vale dos de agosto sabéis chicos que mañana mañana viernes porque este vídeo quiero intentarlo por lo menos subiendo el viernes vale y sabéis que mañana viernes chavales sale la meta de carlos y blanco 4 vale ya lo sabéis todo el mundo sale la meta y tal no pues bueno mucho gusto me habéis preguntado como vas a dejar de subir carlos antiguos y tal no vale la respuesta es no seguiré subiendo carlos y antiguos vale modern warfare 3 blanco todos 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 tipos etcétera 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 vale con lo cual lo que pasa lo que pasa es que la cantidad de vídeos que va a ver de carlos y blanco 4 va a ser considerablemente grande vale porque es un nuevo carlos duty a mí me quiero jugarlo quiero subirlo mucho pero obviamente va a ver muchos muchos vídeos de carlos de blanco 4 vamos a subir esto así que no os preocupéis chavales a todos vosotros que tenéis blanco hoy cada útil antiguo en blanco todo hoy cada útil antiguo en ps3 que tranquilo que subiré seguiré subiendo y también por supuestísimo bueno pues nada que que sí que seguiré haciendo directos y tal para los votos con un futuro vale chavales así que bueno eso es la que una pregunta que me habéis hecho muchísimas 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 veces y nada vamos a buscar partidas a ver qué tal y bueno pero tenemos que busquemos partidas rabia porque entonces me voy a quedar un buen rato buscando así que bueno chavales pequeño corte y ahora regresamos por supuesto muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos chavales bueno habéis visto supongo que la intro haciendo a la cama y tal madre mía tío está intentando grabar modem warfare 3 está intentando grabar mucho modem warfare 3 y no he podido grabar modem warfare 3 tío es acojonante la peña como me justamente juega tío y he terminado un poco harto sinceramente he terminado un poquito harto me he pasado a caótico sabe que no se sabe que podemos hacer por aquí tío a ver si a lo mejor la gente no es tan cerda ni nada de eso barreándome ni nada tío porque es que os lo prometo he terminado harto de jugar en modem warfare 3 tío y no me da la gana de terminar así es que he grabado un vídeo me hemos quedado y todo él salió mosqueado muchísimo y bueno pues espero que no me pase lo mismo tío aquí porque entonces me cagarían todo y nos han cogido las banderas como el que no quiere la cosa pero aún las quiere ese que hace ahí tío por favor ese que estaba haciendo ahí ese hombre ahora vamos a coger esto muy bien la banderista que viene súper bien vale perdemos alfa aquí la peña que va tanto reto corriendo bandera o muy interesante papá oso sin que bueno chicos estamos aquí lo dicho en el en el vídeo de la pequeña intro esa que os he hecho sí tampoco ha sido no puede ser claro la puta que casi me mata casi me mata ese hombre y no puede ser voy a coger el carroñero este que siempre viene bien la verdad no te lo voy a negar no te lo voy a negar para papá 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 aquí viene gente no lo han matado ya muy bien así que no puede ser no lo veo no lo veo no lo veo no estaba tío madre mía con la térmica chaval madre mía con la térmica tú acojonante serán el mejor jugador del mundo no como ya doble ha sido doble no me da ni cuenta voy a tirar esto aquí pues mucha gente viene por aquí así que suele tirar pero bueno chavales no sé cómo va a salir esta partida como salga da igual vale se va a quedar así porque estoy lo que viene siendo un poco cansado de tanto grabar vale de verdad con un cabrio con modern warfare 3 increíblemente grande y la verdad que no me apetece cogerlo otra vez de nuevo vale hay que perdonarme las molestias vale así que bueno chavales lo dicho en modern warfare 3 lo he dejado así que me he puesto a grabar un poquito de calo de ticos la verdad tampoco es que sea lo mejor del mundo pero bueno algo es algo la verdad que hay maletín que habrá en el maletín consigue tres rachas una que hay una pero tres rachas de que compañeros de baja o tres bajas normales y corrientes no sé tampoco se ha explicado muy bien gente no aquí hay uno acaba de morir acaba de morir acaba de morir no puede ser tío en serio en serio en serio en serio en serio vale la he hecho muy bien pero bueno chavales lo dicho voy a seguir subiendo calos antiguos y voy a seguir subiendo calos antiguos así que no os preocupéis por eso vale voy a seguirlo y bueno pues a mí este no será el puto mejor jugador del mundo no tirando un besado de esos torratos tío como ahí la llevas esa esa guaja con el smi me encanta smi mejor persona te puede morir caballero gracias todo un detalle que hay uno creo no pero dios cuántas balas necesitas hay algunas veces que mueren muy falso pero bueno vamos a intentarlo vale 13 13 5 que voy no hay vida mala verdad bueno si te enfrentas a los mejores jugadores del mundo de este juego pues obviamente te reviente no me gusta mucho dominio porque la gente va super a dominio tío va en serio va tío en serio no muerto por favor la gente va a saco por las banderas tío y a mí eso no me gusta la verdad me gusta más que no sé más tranquilo la verdad pero bueno vamos a intentarlo vale acabo de matarlo jodete perro hostia y este hombre y ese hombre que ha aparecido ahí de la nada ha aparecido ahí de la nada ese hombre por favor no hay nada aquí o qué me estaría un montón que no haya ganado por aquí pero bueno yo voy a por él voy a rusia le no me importa aunque me la juegue me la y que bueno chicos lo dicho no voy a dejar no voy a dejar de suplicar un día antiguo vale que lo sepáis todos no lo escucho si estaba ahí si estaba ahí que cerdo tío que hijo puta lo ha hecho muy bien lo malo de este juego tío que la vida es muy pequeñita muy muy pequeñita y eso es lo que no me gusta pero bueno en sí el juego si lo juegas y son mapas así están chulos y no no la verdad porque yo fuera más que a este mapa tío es el único mapa que juego y os lo prometo de verdad es el único mapa que juego yo tío he mirado para allá y no había nadie tío me cago en la madre me parió tío a vosotros jugadores a ver a ti chaval dónde vas dónde vas tú dónde te crees que vas tú compañero con la acogida esa donde te crees que vas tú vale en serio vaya partida y súper igualada tío no me gusta para nada eh os lo prometo una partida te podemos te puedes morir caballero eso digo yo digo ay mío cuántas balas necesitas para morirte tío hay algunas veces que pasáis de verdad como esponjeáis cabrones vamos a conseguir esto esto que es una baja mientras salta vale ok o nada una baja mientras salta vale eso está conseguido no no está conseguido vale vale otro más menos mal que la honey bayer para mí la honey bayer para mí es la mejor arma de este juego tío lo prometo de verdad os lo prometo muchísimo tío para mí es la mejor puta arma que hay vale te puedes morir por favor todo sería todo un detalle por tu parte que te muriese aquí no hay nadie no puede ser tío qué suerte ha tenido chaval qué suerte pero bueno chavales tranquilos que no voy a dejar de subir carlos útiles antiguos voy a seguir subiéndolos no continuamente obviamente pero sí los voy a subir porque me gustaría subir me gustaría subirlos obviamente porque bueno pues mucho de vosotros tenéis la consola y hombre no quiero dejaros así tiradillos vale me cago en la madre me he confundido de botón me he confundido de botón ahí había uno tío te he visto saltando por ahí qué me estás contando qué me estás container si te he visto subiendo por ahí eh eh ah dios what the fuck vale cuidado por aquí efectivamente eh dónde va usted caballera caballera no caballero por favor vale vale otro más me puedo meter por aquí como el que no quiera la cosa efectivamente ah que te mueres ah ay que lástima tío casi me saco la racha no está mal no está mal no está mal que se ha sacado el uvesado o algo tío no tengo ni idea de la racha de este huevo mame 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 que de gente hay aquí no a ti lo dejo aquí o lo dejo aquí compañero cógelo si quieres se acaba de cambiar el respawn obviamente obviamente que se ha cambiado el respawn tontos no somos la acaban de coger efectivamente la voy a dejar aquí por si alguien la quiere coger vale que yo yo lo dejo ahí si alguien quiere coger el smi ese pues que lo cojáis bien 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 no no vale por la espalda creo ¿no? por la espalda no viene nadie se acaban de cargar creo que el el de este la cosa esa el smi creo que se lo acaban de cargar el enemigo no pasa nada si lo perdemos tiene que haber gente por ahí tío es que están todos ahí creo por ahí tiene que haber gente seguro vale usted ha tocado ay mira otro más por ahí chaval que lástima tío aún no me he sacado del helicóptero bueno chaval que te estás contando vale resistencia buena ahí hay gente uno más otro me voy saltándome compañero que te crees brinco que quien está disparando tanto vale ahí tiene que haber gente bueno chaval quien coño me ha matado tío bueno 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 vale tiro peño para allá porque tiene que haber gente por ahí creo si no me equivoco oye te puedes morir gracias todo un detalle todo un detalle por tu parte de que te mueras compañero vale recargamos esto tiramos ahí algo a ver si a lo mejor me toco el chicha en alguien que no se sabe nunca nunca se sabe cuando puedes tocar el chicha en algún sitio así que pero hay asistencia que lástima tío hola vale este SMI lo vamos a dejar aquí pues este SMI pringan seguro la peña seguro vamos saltamos por aquí hijo de puta tío la mierda esa la mierda esa de los explosivos tío que asco que asco de verdad oh vale me voy de aquí he tirado una piña la cual no vale está ahí campeando ¿no? ok está ahí cerdeando muy bien mira me lo está tocado me dejas pasar por favor hola compañero ¿qué tal? bien el SMI que ve por aquí vale vamos a cargárnoslo ah está roto muy bien pues muy bien que bien gente no sé no sé por qué pero esperaba yo gente por aquí hola 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 que te mueres vale eso por ahí esa piña porque pueden que aparezcan por ahí nunca se sabe tampoco aquí los respawns son bastante secretos todos son altos secretos no me pasa nada venga 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 aquí hay gente aquí hay gente vale muerto muerto tiramos al helicóptero vaya triple baja chaval me acabo de sacar que me matan que me matan me tiran piñas me tiran de todo vale cuidado 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 se acaban de cargar el helicóptero oh es mi nación mía vale esto por aquí aquí viene otro oh que cerdo tío la ha hecho bien la ha hecho bien hay que decirle todo que la ha hecho muy bien voy a ponértela por aquí por si alguien la quiere coger que yo que la cojáis todo me parece perfecto esa para allá esa piña puede marir a alguien no muere nadie es verdad te puede deslizar no me acordaba no me acordaba que te puede no no tío vale cuánto voy 64 bajas chaval ni tan mal la verdad ni tan mal se puede jugar más a causticod que a que a modern warfare 3 acojonante este juego cada vez me sorprende más madre mía que hacéis ahí tío por favor quiero matarme los últimos tío quiero matar a esa gente de allí campera vale muerto ahí hay otro lo he matado con la última bala con la última balita papá con la última balita tío vale vamos ganando eso está muy bien hostia que de gente viene ahí tío que de peña había ahí chaval no me importa perder la partida sinceramente pero quiero matarme a toda peña 69-25 chicos espero que os haya gustado tampoco he hablado mucho de lo que quería deciros pero bueno lo dicho voy a subir causticodos antiguos no os preocupéis por black ops 4 de 7 días a la semana que tiene la semana obviamente a lo mejor 5 son de black ops 5 son de black ops 4 y los restantes los 2 o 3 días restantes serán de causticodos variados va a haber directos de causticodos black ops 2 va a haber directos de black ops 4 va a haber directos de multiversos de cot vale chicos espero que os haya gustado votar el vídeo comentarme que ha parecido y nos vemos por supuesto en el próximo vídeo adiós os quiero compartir dad like suscríbete si no estás suscrito y sígueme en las redes sociales chicos nos vemos besos a todos . ¡Gracias!